¡Aló! ¡Aló Magali! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¡Felicitaciones por la nominación! Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te ha sentido recibir la noticia en tu tierra? No es que me haya sentido, me siento muy contenta, feliz, emocionada, después de la noticia que hemos recibido todo el Perú. Sé que todo el Perú ha gritado hasta ya no poder. A mí me duele la garganta de tanto grita, empecé a gritar como, no sé, como una loca desesperada, no lo podía creer, que como salió la otra película dije, ¡ay! entonces Perú ya no está, ¿sabes? La repelicula argentina. Y hasta que dijo, pues, de la teta y grité, ¿sabes? Desesperante. Cuando mi mami... ¿Quién te dio la noticia, tu mamá? No, sí, todo el mundo gritó. Ah, ¿tú dónde estabas viendo la tele? No, no, yo no estaba viendo la tele, yo estaba en la chacra, había salido un rato a trabajar, y regresé a tomar desayuno y ya pasó lo que pasó, y gritamos todo, sí. Ya, ¿y hablaste con Claudia? No, hablé por una... por teléfono, pero un ratito, ahora sí, tres segundos, cuatro segundos, y está muy contenta, está emocionada, igual que yo, está sin palabras, simplemente, yo creo que mañana recién voy a poder hablar bien, es loco, de verdad. Una de las cosas que está rebotando en internet, es que tú, en la entrevista que hiciste para Radio Wanta, dijiste que tú no querías departamento, tú lo que querías es una universidad en Wanta. Sí, yo quiero una universidad en Wanta, porque es muy importante, es muy importante para la gente que vive lejos, yo he vivido muy lejos de la escuela, incluso ir a Huamanga, Huamanga tiene una universidad, y no todos los niños, no toda la gente tiene dinero todos los días para pagar una movilidad, todos los días para estar ida y vuelta, comida y todo eso, yo creo que es por eso hay gente que no quiere estudiar más, termina el colegio y ya no quiere seguir estudiando, y la solución está en que Wanta debería de tener una universidad, yo voy a mover cielo y tierra para tener, para que se cumpla, o sea, para que haya una universidad en Wanta, ese es mi sueño más grande que tengo ahora, y conocer a Facebook, claro, por supuesto, en el Oscar también. ¿Y a quién te empieces a reencontrar en Viajes al Oscar? A Penélope Cruz, de repente. Ay, ojalá que la vuelva a encontrar y nos tomaremos nuevamente otra cerveza, no creo, está a dieta ella también, y yo también estoy a dieta, ahora ya no tomo cerveza, tomo solo vino, vino seco. Y este, Madre, un favor, haz un pedido, a ti te hacen caso, a nosotros no, pídele a los políticos que se acuerden de Cusco, de todas las lluvias, que no se pongan a hablar, que aparte de felicitar por el triunfo, también se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Yo quiero, más bien, he estado en la municipalidad de Wanta hace unos minutos, y me he sentido triste cuando entré a la municipalidad, porque vi a señoras, a mamitas, a gente muy pobre, con la cara tan desesperada, que se me apagó el brillo de la cara que tenía, de la emoción, de querer gritar a Wanta que hemos ganado, pero cuando entré a la municipalidad, vi que había caras, pero realmente daba ganas de llorar, y dije, voy a hacer una campaña en Lima, para que me puedan ayudar, no sé, con víveres, con ropas, para traer acá a Wanta, y yo le pido de todo corazón a toda la gente que le hemos elegido, a las personas que les hemos elegido, por favor, que nos apoyen, que Wanta necesita mucho apoyo, Wanta es un lugar muy humilde, Wanta siempre está siendo atacada, no sé, anteriormente por el terrorismo, ahora por las lluvias, y por muchas cosas más, y yo les pido de todo corazón, por favor, que no solo Wanta, sino Cusco, y toda la parte sierra, o los lugares que han sido arrasados por las lluvias, por los huaycos que nos apoyan, eso es lo que yo, no sé, si la gente queda satisfecha, yo creo que voy a quedarme satisfecha de que esta tristeza tenga frío, ¿no? Ajá, ya, esperemos que nos hagan caso, y puedan, y las autoridades puedan hacer algo, por todos esos sitios que están inundados por las lluvias, ¿no? Ojalá, 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 ojalá que nos escuchen, y si no me escuchan, voy a, no sé, voy a salir calata por la calle para que me escuchen, poniéndome ayuda, por favor, por los damnificados, no sé, voy a hacer lo que sea, me voy a desnudar por toda la calle de Lima, o voy a ir al Congreso toda desnuda para que me hagan caso. Ay, Magali, oye, Magali, gracias por la entrevista, y manda un saludo a todos tus fans, pues. Yo, de todo corazón, antes de calatearme, les mando muchos saludos a todos mis fans, a todos mis amigos, a toda la gente de Lima, de Perú, de todos los que me están escuchando, y muchas gracias a todos los que entran a mi página magalisolier.p Y ya pondré fotos, es que llego a Pazapola Salpón, pero pondré muchas fotos en mi página. Y ojalá que restrenen la teta, pues, ¿no? Que la vayan a pasar en el cine para la gente que no la ha visto. Ojalá. Yo creo que sería muy bueno, y que lo pasen en Guanta también, para que no olviden de lo que trata la teta, o sea, del mensaje que da la película. Ajá. Ya, Magali, gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Un beso y felicitaciones. Chao. Chao. Chao.